Familia tiene setos de Genshin Impact Es ahora mismo la pregunta que se está haciendo toda la comunidad Y yo Karma te voy a responder el que parece ser un futuro personaje jugable de Genshin Impact Setos Además del supuesto arma que va a utilizar y hasta el actor de voz de este personaje Así que escucha esto De primeras y si no habéis visto el vídeo que subí ayer Por favor darle un vistazo a ese vídeo Es que te hago un resumen de lo que se viene en la nueva versión de la 4.6 de Genshin Impact Y es en ese vídeo donde podemos ver a Setos interactuando y enfrentándose a Sino En lo que parece ser un rito de duelos o algo así Se van a dar de hostias Y probablemente esto se debe a su conexión con el Templo del Silencio Y el antiguo dios Hermanubis Y quien a su vez está conectado con el poder de Sino Por eso va a aparecer en la segunda parte de la misión legendaria de Sino Imaginaos que son hermanos gente Eso sería una maldita locura ¿verdad? Sí, hola buenas tardes Pero gente, no está claro si Setos será jugable o no en un futuro Ya que ni su visión ni su arma no fueron visibles en el trailer ni en la transmisión en vivo Pero gente, yo tengo a mis monos Que ya sabes que están buscando información oculta sobre Genshin Impact Ahí, en el internet oscuro, ahí están, ahí están Y me han dicho que Setos será un personaje de 4 estrellas Y que llevará un arco como arma Eso sí, de la visión no sabemos una mierda Y no quiero tampoco hacer trabajar mucho a los monos Que si no, se enfadan Y no queremos eso No, 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 que estén tranquilitos gente Por otra parte, también tengo información Sobre el actor de voz Que interpretará a Setos Que en la versión en inglés se encargará Zeno Robinson Ya sabéis, Zeno Robinson gente, de toda la vida Pero que también ha hecho las voces De Super Aloy de One Punch Man Randy Roberson De Spider-Man de Marvel Y de Alan Arwhite en Ben 10 Supremacía Alienígena Que el currículum no está nada mal Aunque tenga más voces gente Y en la versión en japonés Se encargará Chiba Soya Que también ha hecho las voces De Makio Tanihara en Homiya Por otra parte, también ha hecho Kazuma Botata de Aikyuu Y gente, mucho más personajes de anime japonés Tienen un nombre extraño gente Un nombre extraño Pero este también tiene un currículum que flipas Pero ya si te preguntas ¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de Setos Como personaje jugable? Pues familia Ya que todos los personajes que aparecen En alguna misión legendaria Luego normalmente se convierten en jugables Así que sabiendo esto Puede que se venga en la versión 4.7 o 4.8 Pero seguro que Ollovers lo anuncia Antes que Natran La nueva región ¿Qué creéis vosotros y vosotras? Os leo en los comentarios familia Y bueno, esto es todo lo que sabemos sobre Setos No hay más Os he contado todo lo que sé Como siempre familia Como siempre Y ya sabes Si te ha gustado el vídeo Dale a like Suscríbete para no perderte nada sobre Genshin Impact Y comparte esto con tus colegas Que seguro que no saben nada de este futuro personaje Y aparte también me ayudas a mí también Un poquito Pero me ayudas Y eso os lo agradezco muchísimo Muchísimo Y sin más tonterías Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!